Desde Nuevo Centro, queremos darle la bienvenida a todas las mamás en su día. Una bienvenida muy especial. Bienvenida mamá recién nacida. Bienvenida mamá que duplicó su amor. Bienvenida mamá que siempre da espacio para crecer. Bienvenida mamá recibida de abuela. Bienvenida mamá a todo lo lindo de ser mamá. 15 de mayo. Feliz día mamá.